Buenas tardes también a todos ustedes amigos y amigas, correcto acá desde el centro del terreno de juego del Estadio Ricardo Zapriza y va. Hace pocos minutos precisamente finalizó la conferencia de presa con Vladimir Quesada y se refirió a Mariano Torres. Atención Morados porque el argentino ha entrenado con normalidad y ahorita el técnico de 57 años está valorando si lo coloca de titular o no contra la Liga Deportiva La Juelense en el Morera Soto. Pero escuchemos las declaraciones de Vladimir Quesada. Mariano al igual que el resto de los jugadores como normalmente ha venido haciendo ha estado entrenando muy bien. Los entrenamientos de él ya son con más minutos a nivel de grupo y para nosotros eso es importante. Y al igual que el resto de los jugadores será candidato a ser tomado en cuenta. Y al igual que el resto de los jugadores será candidato a ser tomado en cuenta.